Con la presencia de importantes autoridades nacionales y regionales, además de investigadores internacionales, se realizó una nueva edición del Congreso Futuro en Magallanes, esto en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. Fue a eso de las 9 de la mañana que se inició este conversatorio, que tuvo la visita de la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza Cortés, quien destacó cómo este espacio permite establecer temas contingentes en la discusión pública. Asimismo, Gainza valoró la oportunidad de participar de esta octava edición a nivel local del Congreso Futuro, relevando los temas pertinentes a los territorios. Para mí, como subsecretaria, es muy importante estar en esta inauguración, además fuera de la región metropolitana, de hecho ya, como tú mencionabas, se ha hecho otras veces, para también relevar los temas que son pertinentes a los territorios, porque los desafíos son diversos dependiendo de las distintas regiones. Creo que eso es algo que también destacó el gobernador en su exposición y, por lo tanto, nos permite también este Congreso abordar temas que son importantes para nuestro Ministerio también. Es decir, cómo nosotros, desde el gobierno, nos ponemos a disposición y también fomentamos y fortalecemos la investigación que se está desarrollando en el país y, en especial, en los distintos territorios para abordar desafíos que son regionales, nacionales y mundiales. En tanto, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, resaltó la oportunidad que da este Congreso de dar pasos a la descentralización. Es un privilegio siempre ver cómo nuestros gobiernos nacionales y locales avanzan en un proceso de descentralización. Creemos que en las regiones extremas, sin el apoyo de nuestros gobiernos nacionales y locales, no podemos desarrollar la ciencia que necesita la comunidad. Y, por lo tanto, este Congreso del futuro, con la subsecretaria presente, con nuestro gobernador presente, nos demuestran que a nivel nacional y regional se está descentralizando el país. Por su parte, el gobernador regional, Jorge Flies, manifestó que este Congreso es el evento de difusión científica más importante del país. Flies estima que en ello, Magallanes cuenta con un gran valor, pues es una región pionera en descentralizar este encuentro desde Santiago. Se ha transformado y ha colocado a Chile en un eje y en un foco de atención en el ámbito de difusión científica. Tanto es así, lo contaba ayer el ex senador Girardi y también el presidente del Senado, el senador Elizalde. Hoy día, premios Nobeles y también destacamos científicos y actores como los que hoy día están, actoras científicas que nos acompañan hoy día en la mañana, vienen gratuitamente al país por lo que significa y está significando el Congreso futuro, no solamente para Chile, sino que para el mundo. Y en eso, destacar que Magallanes, desde que sale de Santiago el Congreso futuro, la primera región que inicia este proceso de extensión y descentralización del Congreso fue la región de Magallanes y esta es la octava oportunidad en que estamos presentes junto a la Universidad Magallanes y NACH, también con apoyo de una fundación de prisma austral que está presente en la región desarrollando y con el apoyo del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Investigación. Dentro de lo que fue el Congreso, la doctora Katrina Johnson Zimmerman expuso sobre la ciudad de movimiento. Igualmente, la doctora resaltó el valor de que Magallanes se transforme en un embajador o punta de entrada para lo que es el cambio climático. En términos generales, está encantada de visitar la región, como asimismo considera que la región en sí se transforma en un embajador o en una punta de entrada para el tema del cambio climático y eso lo ve de gran relevancia. Pese a haber concluido su etapa a nivel regional, el Congreso futuro 2023 continúa a nivel nacional hasta el 21 de enero. Gracias. 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 Gracias.